Ricardo Flores, director de la Comisión Nacional de Ciclomontañismo, bienvenido a la revista Mundo Ciclístico y por favor un balance de este año 2017. Buenas tardes a todos los oyentes de Mundo Ciclístico y los que visitan la página web. Fue un año muy productivo para el ciclomontañismo nacional. Tuvimos participación en juegos suramericanos, juveniles, donde barrimos con oro y plata en ambas disciplinas, tanto masculino como femenino. En los juegos ahora bolivarianos también hicimos lo mismo en downhill, cross country masculino y femenino. Tuvimos participación en el mundial, donde fuimos a Australia, tuvimos muy buena participación con la renovación que venimos de los muchachos. En los juegos nacionales se están ya programando para el 2019. Venimos con una copa nacional de seis válidas, donde tuvimos una gran participación. Hemos tenido un año muy fructífero, debido a que se ha sacado adelante la modalidad y venimos de nuevo a retomar la parte del downhill nacional. ¿Qué se está haciendo para trabajar en otras regiones? Bueno, ahí se está descentralizando todo el evento. Digamos, a través del seleccionador nacional, José Gómez Caos, se están visitando otros departamentos no tradicionales del ciclismo. Como novedad tenemos la tercera válida de la Copa Nacional 2018 en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare. ¿Qué tiene proyectado precisamente para la próxima temporada? Bueno, tenemos Panamericano en Risaralda en la semana de abril, en la primera semana de abril. Tenemos Panamericano en Downhill en la tercera semana de octubre en Manizales. Tenemos el Mundial en Suiza, tenemos la Copa Nacional de Cross Country, Copa Nacional de Downhill, que la va a volver a retomar la comisión, debido a una pausa que se dio un compás que los downhileros querían ellos mismos ser autónomos con el downhill. Pero pidieron el favor que volviera a retomar la comisión nacional, con cuatro válidas. Y vamos a arrancar en el municipio de Cota, en Cundinamarca, con la primera válida de la Copa Nacional. ¿Y usted personalmente cómo se siente al estar al frente del mountain bike? Bien, es un reto todos los días, es un aprendizaje más, debido a que nosotros, en el buen decir, somos las enicientas de las disciplinas de ciclismo en Colombia, ya que nosotros no contamos con escenarios propios, o los escenarios son los predios, pueden ser de la alcaldía, un predio privado. Un año podemos tener un escenario muy bueno, al año siguiente puede ser que vendieron el predio, o hay una construcción por parte de la alcaldía. Entonces es un trabajo arduo cada año en conseguir el recurso para sostener la Copa Nacional y poder llevar a los deportistas al extranjero. Pues muchas gracias, les damos muchos éxitos en la próxima temporada. A ustedes, a Mundo Ciclístico, espero que nos sigan acompañando.